hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas para la gamecube déjame decirles que se le guste el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo se ya se ha funcionado con número 18 y se volvió y adquirió la forma perfecta debido a que vegeta permitió que se funcionará con la android de 18 y ahora vamos con el super serain gohan después de que es él absorbe absorbiera a 18 organizó un torneo y en estos momentos goku y gohan están entrenando y vamos a comenzar a ver cómo me irá si somos gohan la primera vez que que one party bueno no no es la primera vez mentira así es como gohan se convirtió en super saiyan entrenando con su padre listo Toma, uy, casi Ya casi, ya estoy entendiendo muy bien los botones Toma, genial ¿Qué? ¿Por qué no bloquea? ¿Por qué no bloquea? ¿Qué? 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 ¿Puedo estar en Super Saiyan por un tiempo más? Bueno, ese combo no me lo manejo perfectamente, pero bueno. Me ha fallado el combo, pero bueno, está bien. ¡Listo! Es mejor prevenir que tener que lamentar. ¡Listo! ¡Vaya! ¡No puedes golpearme! Y... ¡Plff! ¡Y listo! ¡Terminamos el entrenamiento! Y se convirtió en el tiempo de tiempo y decidió usar el tiempo permanente antes de los juegos de la celda para un poco de resta y relajación. ¡Ja! ¡Qué gracioso! ¿No creen? Y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que suben este video, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a ElucioX, DanielaGamer, Deku1200, CapitánPeter, Matsuyungamer, Capazatio, CarlaVelazquez, Draco18. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!